La Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República presentó una moción de orden del día para solicitar al gobierno que contrate a una institución internacional que realice una auditoría científica a fin de determinar si el ensayo clínico de las vacunas desarrolladas por Sinopharm se están realizando correctamente. Actualmente este estudio tiene lugar en las universidades Cayetano Heredia y Universidad Mayor de San Marcos. Mediante un oficio compartido en redes sociales, el titular de la comisión, Leonardo Inga, aseveró que esta medida permitirá tener mayor transparencia y así confiar en los resultados finales del estudio. Ante los serios cuestionamientos al ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, la Comisión COVID-19 acaba de presentar la moción número 13.938 exigiendo una auditoría externa científica internacional en el más breve plazo. Se necesita determinar si cumplió los estándares internacionales así como los protocolos correspondientes a un ensayo clínico de fase 3. Desde el Congreso de la República exigimos transparencia, escribió el congresista. En el marco de las diligencias de la comisión, este lunes los miembros de este grupo hicieron una visita inopinada a las instalaciones de Digemid para recaudar información sobre el proceso de autorización para el ingreso de las dosis de Sinopharm al Perú. Esto se produce luego de que el último viernes, Willax TV informó que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en el Perú habría arrojado una eficacia del 33.3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11.5% para la cepa de Beijing. La publicación de esta información generó la respuesta en cuestión de horas de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuya jefa de los ensayos clínicos, Coraliz García, indicó que se trataba de información preliminar que no había sido interpretada de manera adecuada. En su exposición del último domingo, en la mencionada comisión, precisó que la eficacia de la vacuna recién se conocerá con el informe final, pero adelantó que los resultados preliminares muestran buenos indicadores para el caso de la cepa de Beijing, la cual se usa en la campaña de vacunación en el Perú.